Dime dónde vas morena A ver a los pacifistas que los tienen prisioneros, esa canalla fascista Si te quieres casar con la chica de aquí, tienes que ir a Madrid a empuñar un fusil Si te quieres casar con la chica de aquí, tienes que ir a Madrid a empuñar un fusil Dime por qué vas llorando cuando recién te levantas Dime por qué vas llorando, dime por qué ya no cantas Yo lloro por mis hermanos, yo lloro por mis valientes Que los tienen prisioneros en jaulas de fierro ardiente Si te quieres casar con la chica de aquí, tienes que ir a Madrid a empuñar un fusil Si te quieres casar con la chica de aquí, tienes que ir a Madrid a empuñar un fusil Dime qué llevas morena en esa jarra cerrada Dime qué llevas morena a las tres de la mañana Llevo la sangre que corre por las llanuras de Soria Pa' tirarla a los pacifistas para que tengan memoria Si te quieres casar con la chica de aquí, tienes que ir a Madrid a empuñar un fusil Si te quieres casar con la chica de aquí, tienes que ir a Madrid a empuñar un fusil Gracias por ver el video